Cierrese el sistema de votación electrónica. Presidente, se emitieron 392 votos a favor, cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 392 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el 151 del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.